¡Viva! ¡Viva! ¡Señor! ¡Señor! ¡Son borrachos todos los fines de semana me tenés harta! ¡Señor! ¡Viejo! ¡Señor! ¡Señor! ¡Le cuento que ya saliste de rocola del especial! ¡Así que todo está preparado! ¡Oye, señorita! ¡Yo en este momento le he mandado a arreglar la rocola! ¡Yo la mandé a hacer las mesas! ¡Ay, las mesas, señor! ¡Voy corriendo! ¡Un ratito que voy a presentar esta tontería! ¡Señoras y señores! ¡Así se inicia la rocola del humor! ¡Cuéntate un chistecito, una rumba! ¡Y eso es todo! ¡Así comenzamos! Mi amor, te he traído al mejor local de todo el Perú! Y vas a hacer unos temas espectaculares, vas a escuchar, vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos a lavar el carro! ¡Regreso en una hora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso negrita hoy! ¡Se van a quedar todos los hermanos! ¡Al final, último, se trae el sapo y el cocodrilo! ¿El sapo lo tienen viendo? El cocodrilo y el sapo... El sapo le dice el cocodrilo... ¡Ya, cocodrilo! ¡No te hagas el sonso! ¡Tú lavas y yo enjuago! Paren, 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 paren Ahora van a ver cómo se baila una salla ¡Buena, copetón! Paren, 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 paren Paren, 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 paren Paren, 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 paren Paren, 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 paren ¿Qué se pasa? ¿Qué haces con esa música, hermano? ¿Qué estás bailando? ¿Qué estás bailando? ¿Que no te gusta esa salla? ¿Salla? Sí Alguien que conozco es al actor Alfonso Salla, nomás Pero Salla no conozco, hermano ¿Cuál es tu música, amigo? Yo te voy a bailar, vaya, 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 no más Yo te voy a enseñar a bailar la mejor música ¡Gracias! ¡Gracias! En la playa, peladita ¡Oh! ¡Pelancho Jiménez, con medio kilo! ¡Oh! Uy ya ya está vendiendo Se pone en su pareo ¡Y la carroza! ¡Está tranquilo en la playa! Como en la pierna Cuando de pronto, ve un rubio, hermoso Tipo Ignacio El de la brigada, rico, pero así espectacular Unos brazotes espectaculares Y de pronto lo ve Y dice, ay, qué rico, rubio Pero se distrae Y vi una lámpara en el piso ¡Una lámpara maravillosa! Y se ve y dice ¡No puedo creerlo! Esa lámpara seguramente me la traigo Mi rey Se agacha Recoge la lámpara Y le da así Recoge la lámpara ¡No! Esa es para ti, jefe, no te hagas el cu**o Recoge la lámpara La frota Sale un mal genio y le saca la m***** ¡Oye!